Una cuerda tensa fija por sus dos extremos tiene una longitud de 1,2 metros. Cuando esta cuerda se cita transversalmente a una frecuencia de 80 Hz, se forma un onda estacionaria con dos vientres. ¿Verdad? ¿Dos vientres? Que dos o cuatro... Son dos, ¿no? ¡Son dos! A ver. ¿Cómo va? ¿3 y 4 se dice 2? Bien, pero dice dos nodos, pero no dice dos vientres. Pues yo, dos y dos. ¿2? ¿2? Aquí dice dos vientres, dos nodos sucesivos, están separados entre sí una distancia y la longitud de onda partido 2. Dos vientres son... Dos vientres son... Dos. Dos vientres son... La velocidad de otra velocidad. ¿Qué es la longitud de onda? ¿4? ¿1,2 metros? ¿Cómo estás contando? Y la velocidad de propagación No confundí con la otra velocidad La velocidad de propagación Es la longitud de onda a partir del periodo ¿Tenemos el periodo o no? A mí no me ha llegado todavía Pues aquí sería 1 partido 60 Porque es la inversa de la frecuencia 1 partido 60 segundos Pero no nos diga nada de la unidad 96 metros por segundo Dice ¿Para qué frecuencia inferior a la dada Se formará otra onda estacional en la cuerda? Representa esta onda ¿Cómo? ¿Cuál? La de girar Pero esas son la L de los nodos Y los Y los Y los vientres ¿Vale? Pero esto no es para calcular lambda Esto es Para sabiendo lambda sacar la L de los nodos Y de los vientres ¿Cada cuánto están? ¿Te acuerdas? Esto es Para sacar Esto es lo que vimos el otro día Dijimos Vamos a ver Yo tengo una onda estacionaria Y me piden Calcular Donde están los nodos y los vientres Entonces Lo que vimos era que los nodos Estaban Esta es la longitud de onda ¿Vale? Y los nodos están En posiciones pares De lambda partido 2 O sea Sería lambda partido 2 ¿Y cómo saco yo un número par? 2N ¿No? 2N por lambda partido 2 0 Con el 1 sería 2 entre 2 1 No Está mal eso ¿No? No, no Está mal Es N Y la otra Lo que yo puse Ahora me estoy acordando Yo puse Vale Ponemos la onda a cuartos Pero aquí tenemos que poner 2N Para que sean números pares ¿Vale? Entonces era 2N 4N O sea Pi cuarto Longitud de onda partido 2N Longitud de onda y así Y la otra eran números impares Entonces para poner números impares Yo puse esto para acordarme mejor Para que te acordaras mejor ¿Te acuerdas? Pero esta era La podíamos poner así Y te quedaba tan pancha Pero yo creo que así está mejor Entonces aquí Estás sacando las longitudes A las que están Los nodos Y los vientres Pero tienes que saber La longitud de onda Pero igual te serviría Que si te dieran el nodo Tú podrías sacar Si te dieran la longitud Tú podrías sacar La longitud de onda Pero este no es el caso Aquí te dicen Que hay 2 Para que hay una onda Pues tiene que ser La longitud de onda Y otra La longitud de la cuerda Lo que hay de aquí a aquí Si te dicen que Si te dicen que Tú estás así con la cuerda aquí Y de aquí a aquí Mide 1,2 Y que hay 2 vientres 1 y 2 Pues la longitud de onda Tiene que ser 1,2 No, pero no es eso Lo que es que si tiene 2 vientres La longitud de onda Tiene que ser 1,2 Tiene que coincidir La longitud de onda Con la cuerda La L grande La longitud de la cuerda No, bueno De la cuerda De lo que va de aquí a aquí ¿Vale? Y ya sé a lo que te refieres De todas maneras ¿Es lo mismo o no? Sí, sí Yo creo que sí Pues luego Si calculamos El de cada uno Debería dar lo mismo ¿O no? Sí Lo único que hace es Moverse para arriba y para abajo Pues tiene que ver lo mismo La cuerda Es que si tenemos eso Lo estiramos Ya, ya Ya sé a qué te refieres Es que tú la cuerda La mueves estirada Y es así Tú la dejas Luego la mueves No, tú la estiras Y luego la empiezas así Y lo que se va moviendo Para arriba En un lado Se va moviendo para abajo En el otro Al final de distancia Es la misma Bueno, yo me quedo Que L es Todo el caminito Sí Si fuera 2 Sin curva y sin Sin curva y sin nada Si fueran 2 Pues la longitud de onda Sería 0,6 La mitad Así fueran 4 vientres Tema de pregunta ¿Para qué frecuencia Esto es lo más bonito Otro ¿Para qué frecuencia Inferior a la dada Se formará otra onda Estacionaria en la cuerda? Para que se forme Un ando estacionaria ¿Qué tiene que pasar? Que coincida El final de una Con el principio de otra ¿Vale? Entonces Tiene que ser La frecuencia Tiene que ser La longitud de onda Tiene que ser la mitad ¿Vale? ¿Qué es lo que yo he dibujado aquí? Tiene que ser la mitad La mitad de 1,2 0,6 O la mitad de la mitad Para que coincida esto Con esto Si no Si no coincide Si no es un divisor exacto De 1,2 No vale O sea Todas las opciones son La longitud de onda Puede ser O 1,2 O 0,6 O 0,6 O 0,3 O 0,15 Podéis ir haciendo la mitad ¿Vale? ¿Pero qué pasa con la frecuencia? Si a longitud de onda La mitad La frecuencia Tiene que ser El doble Ya está Tiene que ser El doble Para que vaya El doble De De vuelta Así Si me quedo A la misma velocidad Vale Hace una Pero para que haga el doble Tengo que cambiar De pronto Justo el doble Si me quedo Más corto Ya la onda Se me pierde Se me empieza a hacer Buuuu Y no es estacionario No vamos a ir al gimnasio Vamos a coger la cuerda Esa que hay allí No vamos a poner Los trices Vamos